Que este pueblo está que arde y más temprano que tarde se los va a llevar cateco Y más temprano que tarde a la junta se los va a llevar cateco Pa' que nadie los escuche, capitolio y fortaleza Pa' que nadie los escuche, capitolio y fortaleza Como la lengua les pesa, se la han metido en su estuche Como les llenan el buche, resbalan sobre los secos Pero ya están turulecos, se revolcó el avispero En medio de esos chiqueros se los va a llevar cateco En medio de esos chiqueros se los va a llevar cateco ¡Gracias!